Esto dice y suena así, ¡márcale palomo! ¡Gracias por ver el video! 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 Llorará, 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 llorará Te hará la fiesta de despedida Me lo contó tu confidente Desde ese día mi amor, mi alma está triste No despedida será para mí la muerte Y mi corazón por ti llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Abelardo Chuchuy Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Hay mucha alegría olvidada Se la disfruta del amor Siente tu paz de esta canción Con el ritmo de mi tambor Alegrarás tu corazón Carnaval del amor Batalla y flores Tampor y flores Batalla y flores Tampor y flores Pero batalla y flores Tampor y flores Tampor y flores Tampor y flores Esperando una llamada O si quiero un papelito Esperando una llamada O si quiero un papelito Yo pensé que no olvidaba Dime por qué este silencio en mi bolsito Yo pensé que no olvidabas Dime por qué este silencio en mi bolsito Si me quieres y me odias Se me trajo cariñito Pero si me quieres y me odias Se me trajo cariñito Yo pensé que no olvidabas Dime por qué este silencio en mi bolsito Yo pensé que no olvidabas Dime por qué este silencio en mi bolsito Si me quieres y me odias Se me trajo cariñito Pero si me quieres y me odias Se me trajo cariñito Y continuamos con la fiesta Acelera el ritmo Palomo acelera, acelera Que vamos a empezar a sudar A sudar, a sudar Todo mundo a bailar Bailemos el ritmo Vivo, ritmo Que está causando sensación Con esta melodía Que se va Directo al corazón Bailando cantarás Bimbo, ritmo Sus aires tan románticos Dejándote llevar con el baile Del ritmo mágico Verás que fácil es Bailar, bimbo Siguiendo su compás Tú llegarás así A sentir, a bailar, a vivir, a gozar El bimbo Baila, bimbo Bailar, bimbo Vivo, ritmo Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile Del ritmo mágico Verás que fácil es Bailar vivo Siguiendo su compás Llegarás así A sentir, a bailar, a vivir, a gozar El bimbo Esta tarde vamos a bailar todos Sabrosito de la pista Y como estamos de ambiente Y como se baila Como dice el mundo Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Riquita, 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 riquita Todos en el centro de la pista Todo mundo con las manos arriba Como dice Manos arriba, manos arriba Bailando cantarás Bimbo, bimbo Sus aires tan románticos Siguiendo su compás Tú llegarás así A sentir, a bailar, a vivir, a gozar El bimbo Conchigo Sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Y avanzamos con el sabor de la tarde Música en vivo Para bailar y gozar Marga de Jalobo Cuando te conocí me enamoré de ti Y ese momento supe que serías para mí Con mucha emoción mi corazón palpitó Cuando me distancié declararte mi amor Yo nunca creía lo que me decían Yo solamente conmigo jugarías Ahora que lo vi y te descubrí Quieres que te perdone pero yo No quiero saber de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Y quise ser muy buena conmigo Y solo jugaste con mi gran cariño Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Mientras decías que tú me amabas Con mi sentimiento Solo tu pelada Amor Cuando me conocí me enamoré de ti Y ese momento supe que serías para mí Con mucha emoción mi corazón palpitó Cuando me distancié declararte mi amor Yo nunca creía lo que me decían Yo solamente conmigo jugarías Ahora que lo vi y te descubrí Quieres que te perdone pero yo No quiero saber de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Y quise ser muy buena conmigo Y solo jugaste con mi gran cariño Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Mientras decías que tú me amabas Y solo jugaste con mi sentimiento Solo tu jugada Y solo sigo Y no dejes de bailar Apriétala Y solo sigo Osorio Y otra vez Otra vez bailando rico y sabrosito Es el rey de las banquetas Y la batería Y vamos a bailar Y vamos a bailar sabrosito Porque esta tarde estamos de fiesta Y con este calorcito sabroso Se baila y se goza En San Juan y Chijón y Oaxaca Soltando a su pareja Y vamos a bailar todos Pero como Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Las manos arriba a todos Las manos arriba a todos Las manos arriba a todos Las manos arriba Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Venga Las palmas Las palmas Las palmas Que se escuchen esas palmas Venga Vamos a bailarlo sabrosito Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti ¿Qué tal decías que tú me amabas? Con mi sentimiento solo tú jugabas A poco ya se cansaron, a poco ya se cansaron Que siga la fiesta, que siga la fiesta No me sueltas tu parejita Y te la vas a soltar solo para que bailes sabrosito Venga Que suelten al toro Que suelten al toro Ahí viene toro Lo que yo quiero es torear Ahí viene toro Ahí viene toro Lo que yo quiero es torear Ahí viene toro ¿Qué más? Con una vaca ¿Qué más? Y un chivito Lo que yo quiero es torear Chivo 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 Ahí viene toro A poco ya se cansaron Zapatea 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 Zapatera bonito Rásgale Rásgale Y un chivito Un chivito Bebé Eh, 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 hey, 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 hey Saltando, saltando, y girando Girando, girando y saltando Saltando, saltando, saltando y girando Girando, girando y saltando Saltando, saltando, saltando y girando Girando, girando y saltando Y saltando, 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 saltando y girando Girando, girando y saltando Y girando, girando, girando y saltando ¡Bárbaros señoras y señores! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se disfruta en esta tarde! Ya sorprendiéndonos la noche, cayendo la noche aquí en San Juan y Chicovi Bueno familia, continuamos con la fiesta ¡Vamos a bailar música maestro! ¡Y como dice! Se llama Zúmbale María ¡Márcale Palomo! Ahí va el saludo para el amigo Chuy Vázquez Para mi primo Marcos ¡Voy a Marcos! María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Si me ven bailando ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando ¿Qué dirá? Vamos a ver señores Vamos a ver Que le pone el canto María Zumba 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 Toca la guitarra que yo cantaré María, qué bonita eres, yo no me caso de mirarte Yo no sé si tú me quieres, por eso no me atrevo a hablarte María, mueve la cintura, María, cuando estás bailando Tu pelo sí tiene perfuma, María, yo te estoy mirando Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? ¿Qué por qué? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, señores, vamos a ver ¿Quién le ponga el canto en Cascabel? Zumba, 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 de Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 de Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Para la flor más linda de Poboñé ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Tenazos! ¡Tudo para mi primo Marcos! ¡Voy a copa! ¡Cabroso! ¡Tenazos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! Sacar, sacar la niña, la niña, la niña, la niña Y dice que los gigantes de acero no existen Pero aquí está Vicente Echentito Vázquez Leña Win Me gusta amanecer en ti A mí Me gusta despertar en ti A mí Me gusta cuando te enojas conmigo A mí Me gusta formar parte de tu vida A mí A mí A mí Abrázame A mí Apriéntame A mí Acaríciame A mí A mí Y nos vamos bailando, seira Anoche yo me acosté porque me sentía malo Soy el que me curaba si comía pinta labios Ahora que yo te veo lo que tienes en los labios Mami De tu boca yo quiero Poquita pinta labios Mami ¡Sí! 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 Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Sigue, sigue, no pare, no pare, no pare Y continuamos con el sabor Y como dice, que dice Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen por el apodo de Chona Todos la conocen por el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Que a Dios va a los bailes y se compra una botella Que a Dios va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona se mueve, arrimo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trono Y la Chona se mueve, arrimo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trono Eh, pues le toque, arrimo que le toque Vamos a bailar sabrosito Se baila con la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen por el apodo de Chona Todos la conocen por el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a ello van los bailes y se compra una botella Y a ello van los bailes y se compra una botella Se arrancan los cuares con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Y la Chona se mueve, a rimó que le toque Saltando sin parar Saltando, saltando Saltando sin parar Eso Y empezaron los regalos en la pista Regalos para los bailadores Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, 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 no. vayamos acá vayamos acá saltando, saltando, saltando sin parar saltando Continuamos, solo para corazones aguantadores, bailadores, que siga la fiesta Zapatea, 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 zapatea bonito, venga, como dice La boda la celebraba en la salva del coyote, la boda se celebraba en la salva del coyote Estaban los bojolotes cantando bien sesotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó este coyote, cuando llegó este coyote, calmándoles el gritote Hoy se casó el güey de la coche Con una arranca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda se celebraba Gritaban en el estrado cuando llegó su pilote, ya estaban en el estrado cuando llegó su pilote Pidiéndole su galmán, rodado pero comprado, comprado con su dinero Está sequito el sombrero, está sequito el sombrero, vení con sus compañeros Hoy se casó el güey de la coche Con una arranca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda se celebraba Brindaban en el estrado cuando llegó su pilote, ya estaban en el estrado cuando llegó su pilote Pidiéndole azúcar al barro, rodado pero comprado, comprado por su dinero Y hasta se quito al sombrero, hasta se quito al sombrero Le dijo a sus compañeros Hoy se casó el hui de la coche Con una arranca famosa, la boda la celebraba Allá fue la rumorosa, la boda la celebraba Allá fue la rumorosa, la boda se celebraba ¡Ey, ey, 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 ey! Y se mantiene bonito Rasta de sabroso esa maripa ¡Que se escuchen, que se escuchen los cuetes! ¡Ey, ey, 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 ey Oye amarillita no meta la mano porque si lo metes le pica el musón A poco ya se cansaron, a poco ya se cansaron Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Venga familia, continuamos con la alegría y el sabor de la tarde Para que siga bailando no me la suelte, dice Vamos a bailar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Tijuana se salen a calentar Uy 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 Tijuana está fea Mire como se menea Uy 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 Tijuana está loca Mire como la pierna ponga Uy 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 que se suma al palo Mire que ya se subió Uy 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 que se peta al hoyo Mire que ya se metió Música Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que guaranta fea Miren como se menea Uy, 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 que guaranta loca Miren como abre la boca Uy, 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 que te supo el palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se meta el hoyo Miren que ya se metió Música Algo para zapatear tantito, algo para estirar las cuerditas Aunque mañana los pies duelan Pero hoy lo bailado nadie nos lo quita Lo más importante es vivir los momentos Los momentos tan agradables, tan felices Aquí en esta lavada de ollas de la vela San Juan Aquí en San Juan y Chicobi Con todo cariño Para todos y cada uno de los bailadores Nos está pidiendo un son regional Con mucho cariño vamos a complacer Con este son regional itzmeño ¡Complacemos! ¡Complacemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tú bailas en zona y paulina No estás pisando enterrado Cuando tú bailas en zona y paulina No estás pisando enterrado Tú pisas mi corazón ¡Ay, paulina! Mi corazón lacerado Tú pisas mi corazón ¡Ay, paulina! Mi corazón lacerado Cuando tú bailas en zona Cuando tú bailas en zona La, 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 la ¡Gracias! No son las notas del sol Las que tú bailas, Paulina No son las notas del sol Las que tú bailas, Paulina Al son de mi corazón ¡Ay, Paulina! Estás bailando ¡Ay, Paulina! Al son de mi corazón ¡Ay, Paulina! Estás bailando ¡Ay, Paulina! No son las notas del sol ¡Ay, Paulina! ¡Ay, Paulina! ¡Ay, Paulina! ¡Ay, Paulina! ¡Gracias! Yo tengo un sueño, ay Paulina Una postrera ilusión Yo tengo un sueño, ay Paulina Una postrera ilusión Que tu corazón y el mío, ay Paulina Soy o cenar el mismo sol Que tu corazón y el mío, ay Paulina Soy o cenar el mismo sol Yo tengo un sueño, ay Paulina Ok familia, con el permiso de este respetable público Nos vamos a un descanso más ¡Gracias! ¡Gracias! Así es familia Un descanso y regresamos